de la escuela para decirme que rompiste más vidrios. ¿Sabes qué va a pasar si eso sigue así? ¿Se les va a colar el aire? Qué chistosita. Ahora sí te voy a tener que castigar, hija. ¡Perdón! ¿No puede ser otro? Desde que está Claudia aquí ya lleva 10 platos rotos. Ay, mi amor, no seas exagerada. Dale chance, se está adaptando. Son cosas que pasan. Yo apenas llevo 7 vidrios y ya me quieres castigar. ¿Y a Claudia no le dices nada? Tienes razón, ¿sabes qué? Le voy a decir a Claudia todas sus verdades de una vez. ¿Se acuerda de lo que le conté de mi expatrona? Tienes razón. Y le digo a la madre superior a que no sé qué, que yo le pago todos los vidrios con todo y más tique. ¿Qué es lo que le ibas a decir de tu expatrona? Eh, 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 este, nada, nada, que no es tan buena patrona como aquí el patrón Cándido. Permiso. Sí, Cándido es tan buena gente, que me va a comprar una vajilla nueva con un vestido que le haga juego. ¿Y a usted no se le ofrece nada, doña Cata? Bueno, pues yo quisiera para mis arrugas una crema, gracias. La única crema que quita sus arrugas es la cremación. Paula, buenos días. ¿Algún mensaje? Buenos días, doctor. 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 ¡Pare, Paula, por favor! Perdón, doctor, me falta uno. Doctor. Mensaje no, pero sí una excelente noticia. ¿Por fin pagó el señor Mendoza la cesárea de la señora Mendoza cuando nació la Mendozita? Uy, no, ese señor va a pagar cuando su hija se gradúe de la universidad. Debería haberle cobrado antes de la última contracción de su señora. ¿Y luego? ¿Luego qué? La noticia, Paula. ¡Ay, la noticia! La doctora Peláez está nominada otra vez por el hospital para ganar la medalla al ginecólogo del año. ¿Qué? ¿Otra vez? Con esta llevan tres veces. Cuatro, doctor. Lo ha vencido en cuatro ocasiones. Eso es lo de menos. Lo malo es que no me volvieron a tomar en cuenta los del comité de evaluación. Esos jueces me recuerdan a mi suegra. ¿Y su paciente de las diez le va a recordar a su mamá? Porque está a punto de parir. Y usted aquí chacoteando con su enfermera favorita. Tiene razón, tiene razón. Me voy. Paula, daría cualquier cosa por conseguir esa nominación. Cualquier cosa. Con que cualquier cosa. Perfecto. Esta es la oportunidad que estaba esperando para que por fin seas mío, candidito. A ver, Claudia, toma estos platos y tíralos al piso. ¿Nada qué? Porque luego dicen que todo rompo y ni cierto. ¡Perdón! Si lo usaban mucho, no. Mira, tú hazme caso. Tira estos platos. Te aseguro que no te voy a decir nada. Ándale, ándale. ¿Concine? Sí. ¿Qué consen? Sí, sí, conste. Ay. Ay. Son inrotables. Irrompibles. ¿También? Ay, muchacha. No, 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 no. Ay. 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 Mira lo bueno que son de plástico y no vas a volver a romper nada. Ay, viva. Ay. 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 Uno más. Sí, ya te voy a decir. Sí, pero con cuidado. Sí, pero con cuidado. Ay. Ay. ¿Y de esos no hay así? ¿Inroponibles? No. Sí, sí, madre superiora, no se preocupe. Yo le pago el vidrio que dice que rompió. Ah, son tres. ¿Y no hay descuento si rompe el cuarto? Sí, voy a hablar con ella. Seriamente. Gracias, gracias por avisar. ¿Qué pasó? Perlita se volvió a confundir de salón y se metió a kinder 2. Ojalá hubiera sido eso, pero no, el kinder ya lo domina. Ella va en tercero de primaria y además de romper algunos cristales, reprobó cinco materias. Ay, bueno, menos mal. ¿Cómo que menos mal? Ay, sí, hija, conociendo a Perlita, mínimo yo le echaba seis materias. Uy, en la escuela donde va mi hermanita María también son retestrictosos. ¿Estrictos? Sí, también eso. ¿Y también reprobaron a tu hermana como a Perlita? Pues casi, porque le pusieron ocho en español y ella siempre saca diez. Eso es injustificoso. Pues qué tragedia, ¿eh? Ay, ojalá Perlita mínimo sacara seis. Pero no sube del cuatro. Y ahora la mandaron de regreso a estudiar a la casa sola porque la maestra se rindió. Vale, Sor Betty. Sí, gracias. Andy, le sorbete. Con cuidado, Andy. ¿Qué creen? La madre superiora me dio el día. Ay, seguramente fue por tu buena conducta y calificaciones. Sí, algo así. Pero al revés. Qué barbaridad. El hijo de esta señora va a aparecer de siete años cuando nazca. Está enorme. Y eso que apenas está en la semana 25. Pues, ¿quién será su papá? ¿Chabela? Adelante. Cándido, ¿te puedo robar unos minutos? Doctora Peláez, ¿qué más da unos minutos si ya me has quitado tres premios? Cuatro, para ser exactos. Déjame felicitarte por tu nominación. Te ha de haber salido en una lana. Digo, nadie lo merece más que tú. Ya sé. Desde que tú y ella estudiamos en la Facultad de Medicina, nunca me has podido ganar. Sí te acuerdas, ¿verdad? Y dale. ¿Y a qué debo el honor de tu burla? Digo, de tu visita. Ajá. Es que hace un momento sin querer escuché que le dijiste a Paula que harías cualquier cosa para obtener la nominación al premio como mejor ginecólogo. ¿No escuchaste sin querer? Si eres más chismosa que Paula Cecilia. Y eso es mucho decir. No es cierto, yo no soy ninguna chismosa. Ay, pero por favor, hable más fuerte porque no los escucho. Y así se hacen los chismes. Como sea. El asunto es que estoy dispuesta a hacer un trato. ¿Te vas a retirar del concurso? Digamos que voy a proponerte un intercambio. ¿Ah, sí? ¿Y qué propones? La medalla para ti si aceptas salir conmigo. Ay, no, mendiga doctora. Es más lanzada que una jabalina. Es una chapucera, una esdrújula. Nomás le falta la escúbula. ¿Qué dices, Cándido? ¿Aceptas el trueque? Pues trueque sí, trueque no. Hace mucho calor, ¿no? Hazte tantito para allá que me estás empañando los lentes. Primero responde. ¿Vas a querer el premio o se lo echo al gato? Pues aunque es muy tentadora tu propuesta y más tentadora tú. Ay, no me toques ahí, soy de oreja sensible. Ay. Vas a caer, Cándido. Vas a caer. ¡Ay, ya caí! Paula, le he dicho que seca en el piso cuando trampé. Esta es la segunda vez que repruebas en lo... Claudia, ¿puede dejar de atravesarse? ¿Y cómo quiere que limpies, señor Silvina? Ni modo que me estire como si fuera de ule. Limpia ya. Y cuando yo termine de hablar, limpia acá. Está bueno. Está bueno. Pero que consten que yo siempre hago las cosas lo mejor que puedo. Perdón. ¿Sí le ocupaban mucho o no? Como te decía, esta es la segunda vez que repruebas cinco materias en lo que va del año. ¿Quieres ser una burra toda tu vida? ¿Me hablaba a mí o a la niña Perlita? A Perlita, pero ahora que lo menciona, Claudia... Eso de ser burro déjaselo a tu padre, que rebuzna revien. Claro, como tú tienes una maestría en tercero de primaria, mamá. Pero la quinta vez que estuve ahí quedé entre las primeras diez. Pero las primeras diez que sacaron de salón. No hubiera reprobado si la maestra sufiere esperado a que pusiera atención. Ay, Perlita, es más fácil esperar un eclipse de sol a que tú pongas atención. O que mi mamá se vaya de esta casa. ¿Yo qué tengo que ver? Tienes que ver que te alcance para una renta con tu pensión. No te me distraigas. A ver si ya te pones a estudiar, ¿eh, Perlita? Pensé que ya habíamos superado ese punto. Lo vamos a superar cuando tú superes el cuatro. Bueno, pero tres punto ocho sobe a cuatro, ¿no? No, y ve a estudiar a tu cuarto. Tú no eres mi mamá para decirme lo que tengo que hacer. Ah, pues entonces no vayas a tu cuarto. Ah, ¿sí? Pues ahora sí me voy. Ecología inversa, nunca falla. A ver. Claudia, ni se le ocurra traerme café con galletitas, ¿eh? ¿Cómo, di que no? Ahorita se los traigo, señor Silvín. ¿Mamá? Quiero que te quedes a vivir aquí toda tu vida. Ay, ese es mi plan, hijita. No ocupaba tu permiso, pero lo agradezco. Mi mamá es un hueso duro de ropa. Consultoría del doctor Cándido Pérez, especialista en señores, señoritas y similares. ¿En qué le puedo servir? Paula, soy yo, Perlita. ¿Mi papá está? Ay, Perlita, 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 Perlita. Sí está, pero no te lo puedo pasar porque está ocupado con el doctor Chuchu Luco. ¿Te puedo ayudar yo? No creo, pero fíjate que Silvina me regañó injustificosamente. Como si ya fuera mi mamá. Ay, sí te entiendo. Es horrible que la regañen a una cuando no hizo nada. ¡Exacto! Yo no hice ni mi tarea, ni estudié, ni saqué buenas calificaciones. A mí en la escuela me castigaron y no me dejaron bailar los chinelos. Ya tenía yo la máscara de papel manchero. Sí, 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 sí. Qué pena me da tu caso. Pero yo quería hablar con mi papá para decirle que extraño a mi mamá y que no me gusta que me regañe a Silvina. Ay, tienes razón. Regaña más bonito a tu papá. ¿Que me regañe? ¿Sabes qué? No le digas que le hablé, ¿sí? Tendré que solucionar esto yo solita, en mi cuarto, llorando amargamente. Y entonces se me repegó y yo me le repelé. Dijo que la medalla era mía. Si yo, si yo era suyo, me sentí ultrajado. ¿Ultrajado? Mejor que hubiera sentido bien aventado o aprovechado. Que la doctora Pelá está bien potable. Pues sí, pero yo no soy planta purificadora. ¿Que a quién le dan pan que llore? Yo que tú hubiera aceptado el trato. ¿O no has querido esa medalla desde que te titulaste? Bueno, sí, pero no a cambio de perder mi honra. Además, yo soy más fiel que un perro San Bernardo. ¿Perro quién? Se va a enterar. ¡Yo! Espera. ¡Yo! ¡Yo! Ahora sí, ¡yo! Tenía que estar oyendo la chismosa del barrio. Del consultorio nomás. ¿Que no tiene mejores cosas que hacer que andar escuchando tras la puerta? Sí, andar escuchando tras la pared. Pero no encontré mi vaso para amplificar el audio. A ver, Paula, no se preocupe. Yo no pienso aceptar la propuesta de la señora Peláez, aunque esté tan bien hecha su propuesta. ¿Ni tratándose de poder ser algún día el ganador de la medalla al mejor ginecólogo del año? Sí. ¿Yo, en cambio, a qué puedo aspirar? ¿A ganarme una licuadora en la posada navideña? Y eso sí te va bien. Bueno, la verdad es que... Imagínate la gloria y el prestigio que eso te traería, Cándido. Serías el médico más reconocido y el más envidiado por todos los doctores del hospital. Sí, ¿verdad? Yo creo que ahora sí se te pasó la mano con Perlita. Yo sé que es como el alma de Judas, pero es una criaturita. Y me cae re bien esa chamaca. Pero, mamá, Perlita tiene que entender. ¿Tú te acuerdas cómo me regañabas a mí cuando hacía algo malo? La verdad, no. Pues eras peor que yo. Todavía tengo pesadillas. Pues yo ya no tengo quesadillas. Pero lo que sí tengo son unos sopecitos, un tlacollo y una gordita de nata. ¿Van a creer? Sí. ¿No ves que estamos discutiendo algo entre madre e hija aquí? Ah, bueno, está bueno. Pero te encargo un tlacollito. ¿Cómo de que no? Oiga, ¿y no quiere hacer más grande su paquete? Por dos pesitos más le incluyo el refresco. Y vienes manejando aguas de sabores. También, Miguel. No sé, me distraigan que estábamos con lo de Perlita. Sí, sí, tienes razón, hija. El chiste es que yo no sé cómo educar a Perlita sin que sienta que estoy ocupando el lugar de su mamá. El que tiene que ocupar el lugar de su mamá es su papá. Y así todos estaremos más contentos. Hasta no se preocupe. Yo a luego hablo con ella. ¿Quiere que le diga algo en especial o así como me vaya inspirando? Claudia, ¿tú crees que puedas hacer algo? Porque esa niña es igual de necia que su papá. Uy, señor Silvina, nadie más necia que mi burra Edelmira y terminó haciendo lo que yo le pedía. Perlita no es una burra. Ok, mejor se habla con ella. Ya no chille, niña Perlita. Yo sé que se siente irritifío perder a las mamases. ¿También se murió tu mamá? No, la perdí en el metro Pantitlán. Ese que acabábamos de llegar del pueblo y no conociamos la ciudad. Ella jaló patacobaya y yo jalé patasqueña. Tienes que entender a Silvina. Ella solamente quiere lo mejor para ti. ¿Y ponerme a estudiar todo el día es lo mejor para mí? No, pues que no me quiera tanto. Bueno, ¿acaso quieres crecer como una ataratada? Si le ofrecié algo. Es que extraño mucho a mi mamá. Por eso es que no pongo atención. Yo también extraño mucho a mi mamacita. Desde que se perdió me tuve que hacer cargo de mi hermanita de tres añitos. Ay, pobre criatura. Espero no la hayas dejado caer como los platos de la alacena. No, ¿cómo cree? La dejé caer como los floreros de la sala. Y si más bajito. Y ahora sí de seguro que tu hermanita es mucho más inteligente que tú. Tú a lo tuyo, chamaquita. Tú a lo tuyo. Síguele chillando, ándale. Síguele chillando. Síguele chillando, recárguese. Síguele chillando. Síguele chillando. Síguele chillando. Síguele chillando. Síguele chillando. Claudia, me pasa la medalla, por favor. Quiero decir, la papaya, gracias. ¿Qué tienes, Candido? ¿Aparte de cara de chimpancé y cuerpo de mojiganga? Mamá, no lo hagas enojarlo. Te va a decir que te pareces a... Chinelo, ¿ya ves cómo es? Chinelo a tu abuela, fíjate. Ay, perdóname, mamacita. ¿Y tú también? ¿Yo qué? Llevan dos que te gana mi mamá. ¿Qué pasa? Perdóname, mi amor, sé que estoy muy distraído, pero es que no sé si meter mano o no. ¿Meter mano? A una cirugía muy importante de eso depende el futuro. Hablando de futuro, ¿qué piensas de lo que te dije de las materias que reprobó Perlita? ¡Rajona! Pues que es algo muy delicado y que hay que solucionar inmediatamente. Sabía que me ibas a apoyar. Ay, mi amor, yo siempre te apoyo. Mucha suerte con eso. Bueno, me voy porque tengo un par de cosas que agarrar. Digo, ¿qué arreglar? Es una decisión que puede cambiarlo todo. Ojalá y te cambiaras, pero por otro. Que sirva de algo. Si se trata de cosas inservibles, hace mucho que a usted ya se le venció la garantía, señora. Y ya no hay refacciones. Ay, mi amor, pero me vas a dejar con el problema de Perlita, que los únicos quebrados que conoces son los vidrios. ¡No es cierto! También quebró una puerta. Ups, lo dije o lo pensé. Mi amor, tú eres capaz de eso y mucho más. Ahora, deseame suerte. No sé si la libre. ¿Entendieron los ojos? Ay, Perlita, ya no llores, mi amor. Yo sé que no soy tu mamá como para contarte hasta tres para que te laves los dientes o arrojarte una chanquilla. Una vez me aventaste el control remoto de la tele. No, no, se lo aventé a mi mamá porque me lo pidió y llevaba fuerza. ¿Y la vez que me aventaste el recuertito de coco de Acapulco también te lo pedí? Bueno, estamos hablando de Perlita. No te me distraigas, no te me distraigas. Mira, Perlita, lo que te quiero decir es que yo no pretendo ser tu mamá porque nadie podría ser como ella. La extraño mucho. Ay, lo sé. Yo quisiera extrañar a la mía, pero hace tres años que no se separa de mi lado. Es para que no sufras. He aprendido a amarte, Perlita. Cuando te conocí me enamoré de ti, de tu carita, de tu sonrisa, de tu papi. Ay, eso último lo podrías haber evitado. Como quiera que sea, las niñas se adoptan. Yo quiero lo mejor para ti, mi amor. Ay, señor Silvina, qué cosas tan bonitas dice. ¿No te estervó? No. ¿Un poquito? Sí. Muévase, por favor. Ya hubiera querido yo tener una madrastra como usted y no la vieja bruja que me tocó. ¿Era mala? ¡Uh, que sí era mala! Nos pinaba con limón, nos ponía a vender chiquis en las calles y lo que es peor, nos obligaba a ver a Jaitovich. A mí me gusta Jaitovich. Ahora entiendo tantas cosas. Mira, Perlita, deberías de agradecer que tu papá se haiga fijado en una mujer tan buena como la señor Silvina. Sobre todo porque tu papacito es bastante tiquitilín, mirilín. ¿Qué es eso de tiquitilín, mirilín? Este, ahora verá, pues este, que él le gusta comer taquitos de canasta en Zapoteco. Pues ella, a pesar de no ser tu mamá mamá lo que se dice una mamá, sí parece una mamá de verdad. Ah, se preocupa por ti y quieres que hagan las cosas lo mejor que puedas, así como yo. ¡Ay! ¡Perdón! Silvina, eres la mejor mamá del mundo. No hay nadie como tú. Te admiro muchísimo. Aún así vas a estudiar. Apenas te acabo de decir que eres la mejor mamá del mundo y luego, luego regresas a ser madrastra. Pero aún así te quiero. Ah, yo también. Mire, doctora Peláez, yo sé que soy primoroso, lindo, bello, soy gracioso. Ay, pero usted no va a poder cascar mis canicas porque la única que hace chiras pelas en mi vida es Silvina, mi esposa, así que olvídese de mí. Sí, eso es lo que le voy a decir a la doctora Peláez. ¿Cándido? Ay, 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 qué calacón. Eres de huesos anjos, como el kilo de tuétano. Vengo por una respuesta. ¿Qué pensaste del intercambio? Mira, tú te quedas con la medalla y yo me quedo contigo. ¿Jugamos? Este, oeste, norte o sur. Y oriéntate, cándido. No temas a tu destino, aviéntate como los grandes. El mundo es de los que se avientan. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Verdad que sí? Me voy a aventar sin miedo a Alexis. Así que prepárate. Ay, cándido. ¿Quién le pone seguro por dentro? Juy, yo, patrón. Pa' que no se vaya a meter ningún vago malviviente. Y funcionó. Cándido no podía entrar. Papi. Hola, mi amor. Mi amor, ¿qué haces aquí tan temprano? Vengo a traerte esto. ¿Esto? ¿O qué? ¿Y esto por qué? Porque descubrí que no hay premio más grande que tu amor. Contigo no necesito ni medallas, ni galardones, ni vales de despensa. Ay, mi amor, no entiendo bien todavía, pero me da mucho gusto verte feliz, cielito lindo, cielito bello. Cielita bella, cielito hermoso, porque te tengo a ti. Y gracias a eso no he caído en las garras del infierno. Bueno, no del todo, pero ahí la llego. Voy a tomarles una foto. Ah, no, no puedo, porque no tengo un celular. Ni tendrás hasta que dejes de reprobar. No se vale, hasta que sea viejita como catita. Óyeme. Ay, cándido, no sé qué pasó en el consultorio que llegaste más romántico que nunca. Porque no pasó nada, mi vida, absolutamente nada. Prepárate. Ay, cándido. Va a ser inolvidable una experiencia diferente, fuera de este mundo, anormal. Ay, cándido. La agarraría. Dame un beso. Sí, sí, señora. La esperamos. Paula. Sí, doctor. Me voy por el mejor premio que me ha dado la vida. Mi esposa. ¿Cándido? 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 ¿Cándido?